...en títulos. Luis Miguel, detenido. Detenido. Estamos con Mandy Friedman del diario La Opinión de Los Ángeles. Mandy, un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Se entregó Luis Miguel? ¿Directamente fue él a entregarse? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Sí, exactamente. Hoy debía comparecer ante... De hecho, tiene que comparecer ante la jueza dentro de dos horas y decidió esta mañana, bien temprano, acompañado de su abogado, él mismo, entregarse a las autoridades. Ahora, Mandy, esto evidentemente ya se había conocido el pedido de la jueza de la detención porque no se habían presentado las otras oportunidades y ahora hubo una negociación previa con los abogados de Luis Miguel. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué se pudo conocer? No, no hubo ninguna negociación de ninguna parte, simplemente como hoy tenía que comparecer y tenía una orden de aprehensión, con lo cual es algo bien delicado si no se entrega porque a eso le sigue que está en rebeldía, etcétera, etcétera, y puede haber pedido internacional. Entonces, él mismo decidió, junto con su abogado, sin hablar con las juezas, sin hablar con los abogados del demandante, entregarse a la policía. Él en este momento está arrestado, está detenido, es decir, no está en la cárcel, sino que está detenido en la que es la parte judicial de una corte para detenciones y en dos horas más o menos le toca presentarse frente a la jueza en la Corte de Los Ángeles. ¿Y qué puede pasar, digamos, después de la jueza? ¿Puede quedar en una cárcel, por ejemplo? No, no, no va a llegar a ir a la cárcel. O sea, lo que puede pasar son dos cosas. Si la jueza toma esto como que él se entregó y como que hay una predisposición, seguramente le van a poner una fianza para que pague y quede libre, pero obviamente lo va a retar, obviamente le va a decir que debió presentarse antes y eso le va a jugar en contra a la hora de la demanda por un millón de dólares que le está entablando su ex-manager. La otra situación que puede pasar es que la jueza decida que tiene miedo de que vuelva a no presentarse en la Corte y decida tenerlo detenido por lo menos un par de días más como escarmiento, digamos. Marti, está Mariana Mactas aquí también, que te quería hacer alguna pregunta y saludar. Escuchándote atentamente y preguntándome también con qué especulan vos, los colegas que están allí, en cuanto a qué, como bien decís, ya había habido varias instancias. Él estaba de alguna manera en desacato, ¿no? En una situación... Estaba en desacato. Claro, claro. Esta es la primera vez que se presenta después de que todo el mundo estuviera diciendo por qué no lo asesoraban en este sentido, ¿no? Sus abogados, la gente que lo rodea de alguna manera, por qué podría haber resuelto esto antes y sin tanto ruido, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que Luis Miguel es una persona que no se deja asesorar. Luis Miguel es una persona que, por más que los abogados le puedan decir lo que te conviene es esto, él decide lo que quiere hacer. Esa es la verdad. Entonces, a más allá de la recomendación que seguramente, no sé, pero seguramente le había hecho el abogado, él dijo, bueno, no me quiero presentar, o no fue, o se quedaron a encontrar con el abogado y no fue. Pero ya vio que no era chiste, que había una circunstancia mayor que lleva 15 días en rebeldía, con orden de arresto, sin presentarse en la corte, hoy tenía corte, y pues lo habrán convencido, me imagino, a que se entregara para terminar con esto de una vez y antes de que se pusiera aún mayor, porque con las cortes de Estados Unidos no es broma. Claro. No hay famosos. Los famosos son igual que todos y a veces, al contrario, toman al famoso como referente para, mira, si esto le pasa al famoso, a cualquiera le puede pasar. Claro, como caso ejemplar, ¿no? Exacto, exacto. Mandy, esto, bueno, evidentemente apunta que queda rota totalmente la relación con su representante, pero ¿qué pasa con la vida artística de Luis Miguel, con tantos altibajos, sobre todo en los últimos años, y qué pasa con la salud de este hombre? Bueno, en cuanto a la salud, está en una mejor etapa en el sentido en que él, hace unos meses, decidió por motos propios internarse en un centro donde trató su adicción o cercano a la adicción al alcohol. No está tomando alcohol, está llevando una vida más sana. Su carrera, en cuanto a conciertos, no está en su mejor momento, pero él ha vendido su vida. Hay dos series que se van a hacer de su vida que la vendió por mucho dinero, una a Televisa y la otra a Netflix. Entonces, digamos que está compensando una cosa con la otra y me imagino que cuando las series salgan, volverá a resurgir la vida de Luis Miguel. Bueno, Mandy, vamos a estar atentos. Luis Miguel, lo último que te consulto, ¿estaba en Los Ángeles viviendo? ¿Se ha ido a México o siempre estuvo en Los Ángeles? Él vive en Los Ángeles y tiene casa en Acapulco. Él estuvo la semana pasada en México, pero él estaba en Los Ángeles en ese momento, lo que no se estaba quedando en su casa, se estaba quedando en un hotel precisamente para él, en todo caso, entregarse y no que lo fueran a buscar y que hubiera todo un show de la policía llevándoselo. Claro. Bien, Mandy, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo desde Buenos Aires, Maggie Mactas, bueno. Y así finalmente, de una manera discreta, como decía Mandy, hizo lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Se esperaba que hiciera desde hace ya unas cuantas semanas que era presentarse y dar las explicaciones y sobre todo dar la cara, ¿no? Frente a la justicia de los Estados Unidos que, como bien decía la colega, no hace miramientos a la hora de, no hace diferencias a la hora de... Y para quien no lo sepa es que él le debía un millón y medio de dólares a su representante y no se lo pagaba. No, había habido ya tres instancias en las que tenía que haberse presentado ante esa jueza de Los Ángeles y no había aparecido. Hasta ahora, esperemos que esto lleve esta cuestión a buen puerto. La verdad parece bastante difícil de creer, ¿no? Que alguien como Luis Miguel, por una cuestión que además la justicia hizo lugar a la demanda de su ex representado diciendo que sí, que corresponden esos honorarios atrasados más de un millón cuatrocientos mil dólares. Es un buen dinero que alguien como Luis Miguel no hubiera podido resolverlo de una manera menos... Menos ruidosa. Gracias. Esto recién empieza. Gracias.